Todas las redes blockchain cobran comisiones por transacción. Sin embargo, la blockchain SMART le permite ahorrar en el coin SMART y no pagar a la blockchain por las comisiones de transacción. Para ello, es necesario realizar el staking de SMART, o en otras palabras, congelarlo. El staking en la blockchain SMART es un proceso en el que los usuarios congelan sus coins SMART para mantener la red en funcionamiento y recibir recursos clave de la red, ancho de banda, bandwidth y energía. Estos son necesarios para realizar transacciones de contratos inteligentes y todas las transacciones dentro de la red. Para ahorrar dinero, simplemente congele de 50,000 a 100,000 SMART para la energía y de 5,000 a 10,000 para el ancho de banda y realice transacciones con contratos inteligentes y otras transacciones en SMART blockchain de forma gratuita. En estas instrucciones, vamos a ver cómo congelar SMART para obtener energía. Antes de empezar a congelar, nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que si planea llevar a cabo el splitting activamente, se recomienda tener hasta 10,000 SMART sin congelar en su saldo. Abra su billetera SMART Wallet. Vaya a la pantalla del Coin SMART. Haga clic en el widget de congelación. En la pantalla que se abre, haga clic en el botón Congelar. A continuación, introduzca la cantidad de SMART que desea congelar y seleccione qué recurso desea recibir, energía o ancho de banda, bandwidth. El ancho de banda, bandwidth, en la blockchain SMART es el recurso que se requiere para absolutamente todas las transacciones en la red. Al pagar por las transacciones en bandwidth, no necesita pagar comisiones en SMART. La energía en la blockchain SMART es un recurso que se utiliza para realizar todas las acciones con contratos inteligentes, splitting, transacciones con splits, con el token última, etc. La energía es como el combustible para hacer funcionar los contratos inteligentes. Seleccionemos la energía para hacer que las transacciones de splitting sean gratuitas y hagamos clic en el botón Continuar. A continuación, confirme la operación de congelación. Si ha hecho todo correctamente, verá una confirmación de que los coins se han congelado con éxito. Los coins congelados aparecerán en la pantalla SMART. Tenga en cuenta que la descongelación SMART bajo energía y bandwidth estará disponible después de 14 días.